¡Suscríbete al canal! ¡Es que no me gustan! ¡Ahora ahora estamos en el coche de la campaña de la campaña de la Móns. ¡Ahora, nos vamos a intentar hacer dos veces de la Móns. ¡Ahora, si se ha hecho un coche de la Móns. ¡Si! ¡Ahora, no puedo dejar de discutir la campaña de la Móns. ¡Vamos! ¡No se lo sabéis! ¡Vamos a ver! ¡No se lo sabéis! ¿Puedes participar en la reunión? ¡Innes! ¡Vamos a ser mi partena! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡¿Qué? ¡¿Para qué? ¡¿Para qué? ¡No! ¡No es así! ¡Vamos! ¡Garada! ¡Para que te ayude! ¿Hm? ¿Hm? Yo era solo para que los dos participantes de los dos. Bueno, si te lo pones, no te preocupes. ¡Shing! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Shing! ¡Shing! ¿A Cor o a su hermano? ¡Delil! ¡Pero te pido a Cohaku! ¡Oh, sí! ¡Cohaku! ¡Vamos a nosotros! ¡Shing! ¡Es un rato! ¡No me dejes! ¡Es así! ¡No os voy a despejar! ¡Pero entretengo! ¡Aquí está! ¡No te pego de animarme! ¡Sigues que no te logramos! ¡No te pego de animarme! ¡Man, no te perdonemos! ¡Nos hemos ganado! ¡Se捕�a, ¡Esto,Despurado! Vaya, dos pajaritos ahora. ¡Vaya, dos pajaritos! ¡Vaya! ¡Los trajan, los pulmones! ¡Fantamos! ¡Con el mismo�vio, Kissu! ...Y por fin, si te derrotes, lo puedes ganar, gracias a ti! ¡Qué corra! ¡Tienes que ganar! ¡Singune Meteorite, Kissui, Hearth! ¡Todo bien, signup! ¡La torre elevada! ¡Ahora! 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 ¡La torre elevada! ¡La torre elevada! ¡La torre elevada! ¡La torre elevada! ¡Histui! ¡Puedes pedirle antes! ¡Puedes ir con la torre de toda la torre! ¿Han? ¿Que te pido? Voy a la verdad. ¿Habrá hablas y los hermosos tomas? ¡Hijo! ¡Pervo! 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 ¡Muy bien, tú y yo! ¡Vamos! 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 ¡Esto es como una heridas de la luz que se desplie a los ojos de la luz de la luz! ¡Keren! ¡No se ruen, Lady! ¡Vamos a ser el enemigo de la esposa de tu sueño! ¡Des un enemigo! ¿Qué? ¿Que eres? ¿Qué es lo que eres? Hum... Sin tener un nombre de novedades tan malo de tío que te llamas. Debe ser diferente a este tío. Vosotros le dices que con por ejemplo el rey del rey de ays� que confía a los que recibes al rey de perdonar la victoria, y no puedo... ¡Oh, por favor! ¡¡¡¡¡EUXI!!! ¡Amesis! ¡Denio campeón de la victoria! ¡Orrrrrrrrrr! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, Amesis! ¡Denio en la tercera abuela de la gente que ha sido un gran efe de la vida de Ketatsuki! ¡Hm! ¡Bienvenido! ¡Ales de mi amado y amado! ¡Yosens2, KonguMensis! ¡Suscríbete a los hermosos y hermosos de las hermosas! ¡Ah, hermosa! ¡Venga, hermosa! ¡Venga, hermosa! ¡Venga, chicas! ¡Muy bien, Shokun! ¡Suscríbete a los hermosos de Spiria! ¡Vamos a cantar una hermosa sinfonia! ¡Puedes que te vayas a la victoria de este tráfico! ¡Pero, por supuesto que te vayas a la victoria! Y... ¡A la victoria de este tráfico! ¡Lady! ¿Sin nombre? ¿Cohaku? ¿Hotsu? ¿Cohaku? 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 ¿Qué? ¡Pero que le parece que es un gran disfrute de la pieza de los maestros de la estrella de Kōhaku! ¡Oh! ¡Eso es un maestro de ceremonia de la mujer! ¡Que es la espada de la vez! ¡Amas! ¡H-H-Histar! No... ¡No te va a dar una cosa! ¡Va-Histar! No me lo hace, ¿verdad? ¡Un hielo hombre! ¡Vamos, Karadano! ¡Maldita! ¿Quién es la madre de los demás? Hey, hey, ¿se trata de la cruz de el Tlingon? ¡Vamos, ¿verdad? ¡Es una persona que él envía a un enemigo para los que voy a traer a un enemigo! ¡No, no, no! ¡Shing, no, no! ¡Shing, cuidado con cuidado! ¿Esto es realmente igual? ¡Suscríbete al rival! ¡Vamos a ir rápido! ¡Vamos a ser el campeón de mi y la fuerza de la fuerza de Spiria! ¡Puedo decir que es una fuerza lenta de la fuerza! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah... Bueno, ¿verdad? ¡¿Puedes ir a una vez que nos veremos? ¡Eso es! ¡Hum, hum! ¡Hum! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ...Esta está llena. ¿De qué? Si. Pues si. Debe ir a la chica por el otro lado. No, no, no. Dale, dale, dale. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Esto! ¡No! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! Tiene la puerta también. Puedo conectar con los chicos. Quiero ayudar a estar con los dosis. ¿Me gusta? ¡Suscríbete! El reto se ha terminado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hace que hubo cogido que sea ese dragón! ¡¿Que? ¡Pero que no hay en este lugar! ¡No estoy en este lugar! ¿Que pasa? ¿Que tal? ¿Ahora no hay que ir a la actualidad? Bueno... Todos ustedes... No se puede quedar muy duro pero... ¡S-es-es-es! ¡Donde se puede ser! ¡No hay que ir a la historia con la verdad! ¡No me lo haré! Ines, ¿que es el campeonato de Jambor's Guild? ¡¿De dónde es eso?! ¡Ah, lo haré! En lo que no se me ha gustado, Ines, me han ganado un gran gran premio de las ganas de la gran premio, y yo creo que esto es una gran gran cantidad, ¿no? Pero... Si, 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 si... ¡Oh! ¡E-Enesu! ¡Eso es que el que los animales se los han ganado a lo pecado en los insectos! ¡Eso es un gran gran del rey de la G-Campra! ¡Es el gran del rey de la G-Campra! ¡Saltad, poder, poder, el poder, el poder y el poder! ¡Y solo el que tenemos la posibilidad de un gran salón de los laberínticos! ¡Es una excelente combate! ¡Cualquier salón de los que nos acompañan en los que nos acompañan en todos estos trabajadores! ¡Eso es un gran salón de poder y que no nos acompañan en los campeones! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Ahora! ¡Es la final del final de la carrera! ¡Los líderes! ¡Fuera vieja cuando la cinematografía ha quedado en ser dos! ¡Atascendlove! ¡Vamos a tener un mal,ego! ¡Está bien,hедle! Aquí, ¿no me ha ocurrido la misma caída? Bueno, pero Kohaku es muy difícil, ¿verdad? ¡Aquí vamos a esperar! ¡Ahora! ¡Manduji, que se ha perdido la muerte de Kohaku! ¡No se ha perdido la muerte de Kohaku, así que lo agradezco! ¿Kohaku? 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 ¡Kohaku! ¿Humos vamos? Hay alguien que te extraña en las calles. ¡Ya está así! ¡Te dais también, como la llave! ¡Gracias, es lo que nos vamos a probar! ¡Para que puedas ver más, aunque volvamos! ¡Que sea! ¡Hurro, me voy a correr! ¡S-Nu-Nu-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! O sea, los que estaban justo cuando entramos por primera vez al parque. ¡No me acuerdo de esa tía! ¡Que mal rollo! ¡Que mal rollo! ¡Eso sí que me da mal rollo! ¡Eso es...! ¡Eso es...! ¡Eso es...! ¿Eso es...? ¿Eso es...? ¿Eso es un maldito tipo de monstruos? ¿Eso es un maldito tipo de monstruos? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es...! ¡Eso es que es un maldito tipo de monstruos! ¡Eso, el tornillo de arte, para que no sea un entorno para los corazones! ¡Eso es un maldito tipo de monstruos! ¡No! ¡Eso es lo que está conmigo! ¡Es como hacer este caso! ¿Se puede ser un maldito tipo de monstruos? ¡Eso es un maldito! ¡Eso es algo que ha hecho solamente con el demonio! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hum! ¡Eso es el final! ¿De verdad? No lo entiendo, ¿verdad? ¡Eso es hasta el final! ¡Eso es malo, hijo! Si no, si no hay un rato, no hay paz en ese lado. ¿Shingo? ¿Hm? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Que no te preocupes! ¡Muy bien, cuidado! ¡Ni-chan! ¡Hm! ¿Que es eso? ¡Oh, ¿que pasa? ¿Por qué? ¡Dios! ¡Para que te diga que te encuentras una vez! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Hm! ¡¿Por qué?! ¡No hay que escuchar un malo! No hay nada que decirte, ¿verdad? Sí, sí. Pero, bueno, en esta ocasión, ¿verdad? ¿Oñigo? ¿Shing? ¿Hm? ¡Hm! 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 Ah, eso es lo bueno. No se escuchan nada así. ¿Puedo escuchar la voz de Loz?! Lozacan por ellos y lo que me gusta de mi gente, ¿verdad? Gracias, Beril. Estoy bien, ¿verdad? Gracias, Beril. Estoy bien, ¿verdad? Hmm... ¡Aquí va a entrar a la voz del cuchillo en la voz del cuchillo! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa con una mujer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, lo primero es encargarse de estos... No sé, de estas criaturas, de las gárgolas. ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos... ¡Vamos, vamos! Si tienes que casar ahí, ¡no te reconozco! ¡Suscríbete al canal! Pueblo de los dos. Si no, después vosotros bemiséis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa Noticias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sm specifics basado! ¡¿No pasa nada!? ¡No pasa nada! ¡Vamos a disfrutar! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Por favor! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡Mira, algo parecido! Bueno, lo que has estado a lo largo de mi tiempo es igual a lo largo de mi tiempo. ¡Se arruinaron lo que yo me he estado haciendo! ¿Eh? Siempre me he estado trabajando. ¡Que ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues, puedes! ¡L Mapas se meto en una parón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Despéramos y pate! ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes que acerrarte a vosotros? ¿Y ahí está? ¡Astras! ¡Ya has servido! ¡Oooh! ¡Ya no! ¡Astras! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡He he! ¡Aquí está! ¡Hm! ¡Aquí está bien, ¿verdad? ¡Aquí está bien! ¡Si! ¡No me voy a dejar que la vida te empiece a dar una honra! ¡No me caeré! ¡Nos tengo miedo! ¡No te preocupes! ¡No te pierdas pero lo he dicho! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, pero no mechen a mi! ¡No te preocupes, pero ya no te preocupes! ¡Si! ¡Saz! ¡Pero siempre! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera si es una cofre que pesa! ¡Suscríbete! ¡Que te ayudará! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tienes que agarrarme! ¡Suscríbete! ¡No tienes que agarrarme! ¡Puora! ¡Abbz, no puedes! ¡Vamos! ¡Ajame, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así, aguantar! ¡Hora! ¡Así, aguantara! ¡Así, aguantare! ¡A Cambiarlo! ¿Hopens bien, Shin-Gun? ¡Es todavía todavía! ¡Es suficiente! ¡No te quiero decir que te hablan! ¿Hace tocado el jabón? ¿Puedo poner nada? ¿Listo, como hay que irte? ¿Puedo abrir esos cofres? ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir los cofres? ¿Puedo abrir? ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Así que se ha ido! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No se siente que esto! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡No se siente que esto es tan peligroso! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Es un tráfico de campeones! ¡Hazlo! ¡¿Puedes descargarlo?! ¡Esto es! ¡Esto es lo que yo encontré! ¡Pero, hermano! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Pero, ¿verdad? ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa, ¿no? No, ¿qué es? ¡Pero, vamos a empezar una batalla de finales! ¡¿Qué te lo has creído?! ¡No es tan tan fácil! ¡Hm, en el rol de la batalla de la batalla de la batalla de la batalla! ¡Pero, ¡se da por hecho! ¡Esto es el poder de la regla! ¡Eso es un gran 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 gran! ¡Pero, por eso! ¡Pero, por eso! ¡Eso es un gran 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 gran! Y... ¿De qué vas? ¿De qué vas? Si me llevo en el mar, los rivales están ya se han perdido. ¡Eso es un gran 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 gran! ¡Eso es el rey de todos! ¡Eso es el rey de Yusha! ¡Eso es el rey de Yusha! ¡Eso es el rey del rey de Yusha! Hmm... No lo entiendo... ¡Eso es el rey de la fortaleza! ¡Eso es el rey de este maldito! ¡¿Es el rey del rey de este rey? ¡Eso es el rey de la fruta! ¡Eso es el rey de Yusha! ¡Eso es el rey de Yusha! ¡No te vayas de allá! ¡Esto es...! No es nada de mi corazón. Por lo tanto, me ofreceré un adjunto a mi compañero. ¡Puedes que te vayas a la victoria! ¡No te vayas a la victoria! ¡Que te vayas a la victoria! ¡Tienes que saber! ¡Para que no la haces! ¡Se acuerdan de nada! ¡Para que no te salga! ¡Sombrote! ¡Ven a la tierra! ¡Ven a la tierra! ¡Ven a la tierra! ¡Aleja de verlo! ¡Se acuerdan de unligador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedes ver! ¡Vamos, ¡de cómo se puso! ¡No la llamo, ¡no te lo asesino! ¡Vamos, te puso! ¡Vamos, nos llamamos! ¡No! ¡Increíble, los enemigos de adrenalina! ¡No te vas a perder! ¡¿Qué tal una actitud? No seré, no valientes que nosotros salen a nosotros! ¡Eso que fue tan difícil! ¡Eso es una buena actitud, no? Ha, ha, ha. ¡Eso es una victoria aplastante, sin duda! ¡Eso es una victoria! ¡Eso es una victoria! ¡Eso es una victoria! ¡Eso es una victoria! ¡No es increíble! ¡Oh, no! ¡Eso es una victoria! ¡No hay que perder! ¿Eso es una victoria? ¡Eso es una victoria! ¡Eso es una victoria! ¿Que es esto? ¡Que no se le puse! ¡No me voy a pasar por el último alegro! ¡Es una victoria! ¡Vale a la victoria, Kouhak! Y... ¡Ahora, hasta siempre! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡¿Pero que has salinado?! ¡Pero que... ¡Eso es un gran victoria! ¡Eso es un gran victoria! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el Spiruun? ¿Dónde está el Spiruun? ¡Ah, sí! ¿Dónde está el Spiruun? ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Mairo, eres un buen día! ¡Singh! ¿Donde está esto? ¡Para que te dios! ¡Para que te dios! ¡¿Qué? ¡¿Por qué no eres un monstruo de monstruo de monstruos!? ¿Por qué? ¡¿Hm? ¡¿Qué es eso?! ¿Eso que te molesta las malas veces en la torre? ¡Y-Yabae! ¡Ay, esto que te lo harás! ¡¿Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y! ¡¿Quién es? ¡¿Como es así?! ¿¡Mmm!? ¡¿Me voy a morir?! ¡Ah! ¡¿Si es eso?! ¡¿Y qué es el pedido?! ¡Eso es tan... ¿Que se...? ¡No hay problemas! ¡Eso es lo que se piensa que es que viene de un lugar más grande! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que no es! ¡Eso es lo que pasa! 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 Lo que es algo de lo que dijeron, que no es lo que se va a hacer. ¡Bueno, sólo como genio no se nace! ¡Que nos diga quejara! ¡Es una cosa tan increíble! ¡¡Bulnero! ¡Es una cosa tan increíble! ¡Es una cosa tan increíble! ¡Taposca, Ryo, esto es algo que se muestra! ¡¿En serio que esto os ha pedido ¡Eso es increíble, ¿verdad? ¡Eso es increíble! ¡Eso es muy peligroso! ¡Eso es muy peligroso, ¿verdad? Sí, pero ahora mismo estoy muy peligroso. Pero... ¡Shingo y mi hermano! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Aquí! 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 ¿Lo has escuchado? ¿Dónde está? El fuerte fuerte... El fuerte fuerte es... ...¡Spiria! ¡Ah! No solo es un esfuerzo, ¿verdad? No es un esfuerzo, pero no es un esfuerzo. ¿Pero qué? Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Hissui... Lo siento. Yo... Yo quería mostrar algo a lo mejor para el Cohaku. Yo estaba en el ritmo. Yo... Yo creo que... 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 Si. Yo creo que... Yo creo que... ...sí que... Ustedes han estado en el dolor de la espinula. ¿Vale? ¿No es que yo creo que... ...y si no hay que perderlo? ¿Vale? ¡No! 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 ¡Y-¡Ah, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Aquí, bueno! ¡Y-¡¡Oh, bueno! ¡Aquí, bueno! ¡Aquí, bueno! ¡Aquí, bueno! ¡¿Y esto es lo que pasa?! ¡Y este campeonato de la primera vez que me fue el campeonato de la Río Grand Prix! ¿Que yo...? ¿Que yo...? ¿Que yo...? ¿Eh? ¡Espera, espera! ¿Es diferente de eso y esto? No, la ley de la libertad de la regla es decir que se despegue a la regla. La regla de la regla es decir que se despegue a la regla de Cohaku Hearth. ¿Eh? ¿Pero entonces mi ganas de ganas de ganas? No se importa con Cohaku de Soma, pero... ¡Ah! ¡Es un maldito, ¿verdad? ¡Eso es un maldito, Ines! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Que es esto?! ¡Isao! ¡ 처�idate de fecha! ¡Pero aquí está! Qu xi es una compañera de Estados Unidos, pero... ¿Puedo escuchar el boom con los dos? ¡Oh, ¡estás bien! Así que sí, ¡no es un balneado! ¡Dios, basta! ¡Yale, me voy a contestar sin permiso! ¡Aplausos! ¡No hay dos veces! ¿Qué? ¿No hay dos veces que denuncian? ¿Puede que fue así, Kake? ¡Uhhh, uhhh! ¡Uy, el túno! ¡¿Qué haces? ¡A ver, yo... ¡Esto es lo que hiciste! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡¿Tienes que te has hecho? ¡¿Por qué te has hecho eso?! S-S-¿Vale? S-No es algo... Que esto es un gran momento que no es que no se sencilla que es de una serie maldita. Pero si tución, si no tiro... Lo que me has dejado es la luz de las muertes. No olvides que nunca me ha olvidado. ¿Dale? ¿Dale? ¿Dale, Algo? ¡Lu-dale era mi calor! ¿Dale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo usar el Espíritu de Spiria? Parece que ya se ha llegado. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a volver al hotel y vamos a dormir. ¡Hisui Nii! ¡Hisui Nii-chan! ¡Hisui Nii-chan! ¡Oh, wn! ¡H-h-h-h-h! ¡Y-manito! ¡H-h-h-h-h-h! ¡Sing... ¿Qué ha-h-h-h-h! ¡Ah! ¿Y-? ¿Sing... ¿Por qué ha-h-h-h ... ¡Emanito! ¡No es el que me ha matado! Y... ¿Emanito? 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 ¡Emanito! ¡Emanito! ¡Hu-h-h-h-h-h-h-h! ¡H-h-h-h-h-h-h! ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h! ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h! ¡No, pero no estoy en cuenta! No, pero no sé si no aprendes. Pero no, pero... Pero, si, ¿qué es lo que te puse? Pero, ¿qué es lo que me puse? ¿Qué es lo que puedes dejar de estar en el sitio web? ¡Pero, si esto te puse, ¿qué es lo que quieres decir? ¡Tengo que tener que estar en la casa! ¡Eso, no te preocupes! ¡Pero, si, pues, si tienes que estar en la casa! Gracias por ver el video. Ah... No, no te entiendo. Explícalo. Si, vale. Si, no pasa nada. Uy, ahora que estoy... Si, ya que Kohaku puede luchar... ¿Dónde está Kohaku? Ah, claro. Vale. Si, hay que llevarla... ...al hotel. Pero, de momento, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós.